El presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje difundido en su página de Facebook, destacó la cifra de inversión extranjera directa en México que superó los 171 mil millones de dólares, lo que representa 50% más que la administración anterior. Y hemos alcanzado una cifra histórica la que nunca se vete en nuestro país, más de 171 mil millones de dólares. Supera en mucho lo que se había invertido en el pasado, en la administración anterior, 50% más. ¿Y esto qué significa? Que la gente está confiando en México, que ven en México a partir de las reformas que se hicieron, una buena ventana de oportunidad para atraer inversión, para generar empleos. Una cosa va con la otra, inversión que captamos como nación, gracias a la confianza que proyectamos, generación de empleos, oportunidades para más mexicanos. Al final del video se observa un fragmento de la reunión que sostuvo con el director del Grupo Zafra, Filipe Tipcolín, quien anunció la ampliación de las inversiones en México y quien destacó que la empresa tiene alrededor de 2 mil empleados en el país, Notimex. Notimex